y por último también vamos a ocupar unos deliciosos chilaquiles verdes rojos yo aquí tengo ya listos mis chilaquiles verdes hola qué tal yo soy marta y te doy la bienvenida mi canal el recetario de mamá suegra y bueno para hacer estos tecolotes porque así se llaman no sé por qué lo primero que hice fue poner a tostar un poco los bolillos los panos los partí por mitad primero y luego los metí a dorar un poco al horno pero lo puedes hacer encima del comal o de un sartén igual lo puedes hacer y lo que estoy haciendo ahorita es untarle un poco de frijoles los frijoles que de tu gusto y le vamos a poner los chilaquiles aquí encima mira qué rico la vez que quedan deliciosos esta recetita me la pasó una amiga que vive allá por el df gracias amiguita margarita y me dijo pues aviéntate esto sí aquí estoy yo muy obediente y enseguida lo que estoy agregando es la cebollita bien picada y es prácticamente preparar unos chilaquiles sobre un bolillo algo así pero la verdad es que quedan muy muy ricos le da otro otro saborcito porque además lo que le ponemos es queso manchego o queso chihuahua yo en mi caso estoy usando queso chihuahua cualquier queso que se funda es el que debemos de usar porque los vamos a volver a meter al horno para que se derrita para que se funda bien el queso entonces quedan de lo más delicioso y bueno aquí estoy agregando la crema de tu preferencia mira aquí está el queso chihuahua ralladito cuánto de queso bueno pues tanto como a ti te guste yo aquí le estoy poniendo pues un poco generoso son para nosotros para la casa pues hay que ser generosos en este caso y esto es lo que yo estoy agregando y eso ya te lo dejo a tu elección lo voy a regresar al horno para que se derrita el queso el horno estaba a 400 grados fahrenheit 200 celsius y tardó más o menos cinco minutos y así quedaron y así de fácil rápido y delicioso quedan estos tecolotes que yo más bien les veo cara de palomas porque quedan blancas yo no sé por qué el nombre de tecolotes pero la verdad que quedan deliciosos y bueno pues yo me dispongo a saborearme estos deliciosos tecolotes que la verdad quedan riquísimos yo espero que se animen a prepararlos y si les gustó esta receta regálame un me gusta comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal si aún no estás suscrito gracias y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto